Yo solicité la banca del Ciudadano porque tenemos una necesidad de todos los músicos del departamento con respecto a que se arme un circuito que haya más salidas para tocar, que se genere trabajo con un circuito musical para bandas locales, que se respete las bandas locales, que se fomente la música local. Y bueno, si querés te leo algunas de las cosas que puse. El primer punto es falta de un circuito de música en vivo, falta de difusión de música local, falta de un auditorio para realizar recitales, shows y actividad artística en general, porque por ejemplo nuestros chicos, nuestros compañeros que hacen heavy metal no tienen donde expresarse. No hay acá, ellos no pueden tocar en un bar porque no es el estilo de música para un bar, entonces no tienen lugar y generalmente desisten, no se pueden expresar y los que hacen heavy o música pesada no tienen lugar. Entonces, bueno, después otra de las faltas de lo que yo veo que falta para cambiar, para bien, es la falta de compromiso y contratación con el artista local en eventos grandes, que siempre te dejan afuera por un motivo o por otro, nunca te incorporan cuando viene un artista grande, porque ellos no quieren, porque no se comprometen con el grupo local, o porque el sello, el productor se lo impone de que no quieren grupos locales, ¿no? Que eso es por una cuestión económica, de que no quieren repartir los derechos de autor con bandas locales, que tengan temas propios y registrados ahí y todo ese motivo, ¿no? Entonces, como quieren todo para ello, vienen, tocan, se llevan la plata, todas las cosas, y nosotros quedamos acá con nada y ni siquiera nos dan la posibilidad de mostrarlo, ¿no? Así que, bueno, después hay, uno de los puntos es competencia de leal con la música en pista, que eso nos está dejando sin laburo a las bandas, a los músicos en vivo, porque los lugares, por una cuestión económica del lugar, del bar o de donde hacen el evento, prefieren llevar música enlatada, que se les llama, y no un grupo de un trío, un grupo de rock, un grupo de folclore, porque viene un vago con una computadora y te hace la variedad de música que vos quieras, que te la leen como si fuera un karaoke que lo haces en tu comedor. Entonces, eso genera una competencia de leal para nosotros, y, bueno, la competencia de leal, como todas empresas de servicio, cuando hay una competencia de leal está multado por la ley, eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los puntos, queremos que haya música en vivo, ¿viste? Bajo la ley de la música, que es lo que queremos que se implemente, dice que el músico tiene que ser más de dos personas para que sea considerado grupo o banda de música. Entonces, bueno, con esas necesidades, nosotros pedimos a los concejales que si pueden ejecutar o hacer cumplir la ley nacional de la música, que es la 26.801, para que nosotros tengamos en qué respaldarnos para poder solicitar un circuito, un toque, ser banda soporte de alguien, porque todo esto está bajo esa ley. Profesor, ¿cuál ha sido la respuesta de los concejales? ¿Hubo alguna respuesta al petitorio? No, no una respuesta directa, sí hubo una buena aceptación de ellos, como que saben cuál es la necesidad que hay, saben de que muchas veces el artista local se reclama porque no es la primera vez que pasa, y asumieron de que este es un problema de hace años. Entonces, con esta ley de la música, es muy probable que se solucione ese problema con los artistas malarguinos, con los artistas locales. Y bueno, esto es una ley y esta solicitud, más allá de que también nos beneficie a nosotros, también va a beneficiar a los nuevos artistas malarguinos, a los nuevos músicos de Malargue, y que tengan una vida y un circuito musical en su lugar, en su tierra, y que no se tengan que ir para querer tocar en otro lugar, como pasa en otros lugares que tienen circuitos, en ciudades más grandes, donde por ahí le dan mayor importancia a un músico local, y no como pasa acá, que siempre lo de afuera vale, y lo que estamos acá nunca podemos llegar a tocar, entonces, tenemos un festival del Chivo, por ejemplo, si sos local, te ponen como relleno, y si no alcanzaste a tocar cuando por contrato está el artista mayor, te mandan después del artista mayor, y quizá a las 5 de la mañana. Entonces, es una falta de respeto para todos los músicos, que quizá a nosotros nos cuesta mucho más mantener un proyecto musical, que no un artista que es consagrado, que la tiene toda servida en ese momento, ¿no? Nosotros como músicos local, nos cuesta mucho equiparnos, sonar bien, y queremos laburar, o sea, queremos trabajo.